No importa, queda fea la pregunta, pero es de alguien... De una amiga, una amiga diseñadora. Perfecto. Del 1 al 10. Tengo una duda, ¿tu papá estuvo en política también? No. Ay, pero ¿qué pasa? Ay, cambiaste la tele, pusiste intratables. ¿Qué pasó hoy anoche? No, porque había un Brown en política. ¿Qué estás? Ok, hay un Brown, sí. Pero no. Almirante Brown era aquí. No, está el Almirante Brown, claro. El Almirante Brown. Isidro Casanova, partido de Almirante Brown. No, y está el Almirante Brown en el de las invasiones. O sea, ya olvidate. Sí, hay muchos Brown que participaron en el... Está un Brown.